a realizar algo que es la entrega del premio del reto IPV6. Muchas personas probablemente conozcan el reto IPV6, otras no tanto. El reto IPV6 fue algo que nació por la comunidad, no es algo de la CNIC en todo el sentido de la palabra, sin embargo ha sido algo que la CNIC ha venido apoyando por mucho, ya esta es la quinta edición y todo tiene, aparenta que va a seguir siendo de esa manera. Para el reto IPV6 invitamos a toda la comunidad a participar, es decir, sea miembro de la CNIC o no, lo importante es que esté en la región de cobertura de la CNIC, es decir, en Latinoamérica y Caribe y no es necesario que tengan recursos propios, si tienen indiscutiblemente va a ser mejor, como lo indicaba Jordi, pero hemos intentado que el reto sea abierto una vez más a toda la comunidad. Básicamente lo que busca el reto es que aquellos asistentes, aquellos participantes del reto, durante el periodo del reto, que tradicionalmente son tres, cuatro meses, muestren avances de despliegue en su red. Ese es el corazón y el objetivo del reto, que durante el periodo que dure el reto, que en esta oportunidad dura aproximadamente tres meses, se demuestre algún despliegue en la red, en una red Wi-Fi, en una red LAN, en algún servidor DNS, en un servidor web, en lo que sea, pero es básicamente lo que estamos buscando. Tenemos un comité que nos apoya en eso, tenemos a Jorge Villa, a Nico Antonello, que se acaban de saludar allá de fondo, tenemos a Mariela, a Zahel y mi persona en el reto, y ya no los voy a aburrir más yo, a Zahel Fernández, quien ha sido quien ha estado liderando el reto como tal, va a pasar a indicar los ganadores de este quinto reto. De antemano estamos invitándolos también a que participen en el sexto reto, que estaremos muy pronto también anunciando. Y bueno, a Zahel, muchas gracias a ti. No, al contrario, gracias también a los integrantes del comité de reto, en esta quinta edición, la primera de este año. Y nada, me gustaría agregar de lo que mencionaste, en esta quinta edición, bueno, fueron 17 personas registradas, se podían registrar inclusive varias personas de una misma institución y formar un grupo de trabajo para desarrollar de la mejor manera el reto. Entonces, de estas personas, bueno, se les pidió un par de reportes y bueno, cuatro organizaciones enviaron una segunda versión del reporte y después de una deliberación, que no fue fácil, el comité, bueno, pues tenía que designar a dos finalistas, finalmente cuál es el segundo y el primer lugar. Entonces, vamos a empezar por el segundo lugar. Si no se encuentran presentes aquí, se les va a hacer llegar por algún contacto, algún conocido de su país, el premio correspondiente. Entonces, en el segundo lugar, bueno, fue para la Universidad Distrital Francisco José Caldas, que es de RITA, que es la Red de Investigación Tecnológica Avanzada de Colombia. Y bueno, fue un grupo de trabajo de Ingeniero Andrés Julián, Diego Fernández, Roberto, etcétera. Entonces, un fuerte aplauso, por favor, para la Universidad Distrital Francisco Caldas. Al parecer, no hay nadie aquí de la Universidad. Entonces, bueno, el premio, bueno, son estos audiculares inalámbricos, que se les va a hacer llegar. Y como primer lugar, que precisamente se tomó en cuenta, como comentó Alejandro, que tuvieran... En el segundo lugar, ¿qué hicieron? Ah, ok. ¿En el segundo lugar, primero? Sí, ok. Bueno, tanto en el primer lugar como en el segundo tenían, como comentó, por eso es lo que iba a comentar Alejandro, fue demostrar un despliegue durante el periodo del reto, aparte que ya podían tener recursos y tenían cierto despliegue en su red. Entonces, eso es lo que documentaron y presentaron evidencias en el reporte, eso es principalmente lo que se tomó en cuenta. Y aparte del número de usuarios, cada uno se le retroalimentó y se mostraron avances en el primero a segundo reporte, también eso se tomó muy en cuenta. Y en primer lugar... Sí, adelante. Bueno, hay... Disculpa que interrumpa. Más o menos podemos decir que se hizo, pero también hay como un nivel pequeño de... No quiero decir pequeño, pero de confidencialidad, porque nos lo están mandando al comité y tampoco es que queremos indicar así perfectamente lo que hicieron. Particularmente en el segundo lugar, demostraron que realizaron al menos despliegue de seis servicios IPv6, particularmente en ese. Y el primero fueron varias localidades y por eso... Lo importante es que después de que entreguemos los premios, se les pide una nota de prensa y ahí ahora sí pueden dar a conocer datos públicos que no... Bueno, el reporte, obviamente, como puede venir en direccionamiento homologado, es precisamente lo que comenta Alejandro, que es datos, vamos a decir, confidenciales en ese sentido. Y como primer lugar, bueno, fue la Universidad Autónoma de Querétaro y el grupo de trabajo de Alselmo Ulises Bajonero. Un aplauso, por favor, para ellos. Y el premio consiste en un speaker con Bluetooth, entonces se los haremos llegar. Nuevamente, pues un fuerte aplauso a todos los que participaron en el reto, los invitamos a seguir participando. Y nuevamente, muchas gracias. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, Azahel. Bueno, antes de hacer el cierre de las actividades, voy a invitar a subir al escenario a Oscar Robles, director ejecutivo del ACNI, que quiera hacernos un anuncio. Gracias.